Este naranjo se había sometido a recorte de copa durante muchos años y tenía una forma casi piramidal. Estaba más o menos por ahí. Cuando han dejado de hacerle la copa de recorte, pues el árbol tiene arriba ramas nuevas. Todos estos son ramas nuevas. Ahora el trabajo que hay que hacer es cortar estas ramas de aquí abajo, que la tenían que haber cortado cuando hacía frío, ya vamos tarde. Estas ramas dan en la cara cuando alguien camina por aquí. Están a la altura de la cara. Entonces hay que meterse aquí dentro y el trabajo que hay que hacer de poda es la rama más baja, pues cortarla. A lo mejor solamente hay que cortar aquí, aunque el corte ya es muy grande, pero es que es un error que se cometió el haberla dejado tan baja. Esta rama habría que cortar aquí y a lo mejor también esta. O sea, dos ramas. Dos ramas habría que cortar. Y luego hoy dentro se puede aclarar un poco, aclarar un poco para que no se estén enmarañados. Pero el aclarado es sobre todo porque le entre luz y a lo mejor ni siquiera le haría falta. Lo que sí está claro es que está la copa deformada por la antigua poda de recorte de copa. Lo que sería un absurdo y una aberración es que viniéramos ahora a hacer otra vez reducción de copa, a hacer aquí una bola con lo que sería tener menos sombra, tener menos alimento para las abejas y sería más calor para la gente. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Pues cortar las ramas que molestan. Por lo tanto, ese principio se debe de repetir una y otra vez en la poda. Se debe de cortar solo lo que molesta. Si a él le molesta ese coche, pues ahí se corta. Si ahí puede molestar ese aparcamiento, pues ahí se corta. Si ahí abajo hay ramas muy bajas, pues se cortan las ramas de abajo. Pero nunca, nunca recortar copa, nunca recortar sombra, porque es directamente tirar dinero público en algo absurdo y malo para las personas y para el medio ambiente y también para la salud de los narajos.